Si creíais que los gobiernos dominaban el mundo, olvidadlo. Aquí os traemos una lista de los verdaderos amos del mundo. P&G. ¿Necesitas comprar algo de aseo? Quizá un cepillo oral B, alguna maquinita Gillette, champú HS... Pues debes saber que todo tu dinero irá a parar al bolsillo de la misma multinacional, P&G. P&G. Nestlé. Con 339.000 empleados y unos beneficios netos de más de 13 millones, Nestlé es la empresa agroalimentaria más importante del mundo. Nescafé, Nesquik, Buitoni, La Cocinera, Solís, Magui, entre otras marcas, también pertenecen a esta gran empresa. ¿Tienes algún producto Nestlé en casa? Walmart. 130 millones de dólares. Este es el valor de marca de la cadena de supermercados Walmart. Con nada más y nada menos que 2,1 millones de trabajadores, es el tercer mayor empleador del mundo, solo por detrás del ejército chino y el estadounidense. ¿Os imagináis un ejército de Walmart? General Electric. Fundada por, entre otros, Thomas Alva Edison, General Electric tiene negocios relacionados con la energía, el agua, el transporte, la salud y hasta servicios de financiación e información. Es decir, General Electric sería capaz de fundar su propio país y autoabastecerse. General Motors. ¿Qué tienen en común? Buick, Cadillac, Daewoo, Opel y Chevrolet. Exacto, todas pertenecen a General Motors, el gigante automovilístico estadounidense que, pese a llegar a quebrar en 2009, sigue siendo uno de los más importantes del planeta. Monsanto. Monsanto posee el 80% del mercado de plantas transgénicas y es el gran productor de semillas mundial. En principio, controlar las semillas no parece muy prometedor, pero pensar, ¿cuántas cosas dependen de lo que crece en una semilla? Grupo Altria. Anteriormente conocida como Philip Morris, el grupo Altria es la mayor empresa tabacalera del mundo. Si eres fumador, seguro que alguna vez le has dado dinero a Altria, ya que posee más de 20 marcas de tabaco, entre ellas Chesterfield o Marlboro. Alphabet Inc. Alphabet Inc. es la empresa matriz de muchos servicios y productos de Internet, entre ellos el todopoderoso Google. ¿Cuánto poder crees que tiene la empresa que controla lo que buscamos y, sobre todo, lo que encontramos? Rothschild. En 1814, Meyer Amschel Rothschild consiguió los medios financieros para ayudar a Gran Bretaña y sus aliados a derrotar a Napoleón. Hoy, The Rothschild Group está presente en todos los bancos centrales del mundo, así que es muy probable que el dinero que saques de cualquier cajero haya pasado antes por sus manos. Rapper Murdoch. Dueño de New Corps y 21st Century Fox, Rapper Murdoch es el gran magnate mundial de los medios de comunicación. Si la información es poder, Rapper Murdoch es sin ninguna duda el hombre más poderoso del mundo. Como estas, hay muchas otras multinacionales que dominan el mundo desde las sombras. ¿Sabéis el nombre de alguna más?